ok entonces vamos a probar aquí justamente en la cocina por ejemplo yo desconecte la nevera si se fijan fíjense que está encendida está trabajando con ese sistema justamente claro esta nevera obviamente es de bajo consumo hola bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas bueno el día de hoy como ustedes pueden ver les voy a enseñar cómo tener energía eléctrica en su casa si usted está sufriendo un problema de racionamiento o cortes eléctricos prolongados por dos o más horas y utilizando sólo dos cosas o dos elementos que ya les voy a explicar cómo se conectan como ustedes saben en algunos países están teniendo problemas eléctricos o cortes eléctricos debido a las lluvias o debido a otro tipo de problemas como deficiencia en los servicios eléctricos y en muchos casos existen cortes de muchas horas y también muchas personas me han escrito acerca de este tema para que les ayude a solventar este problema entonces aquí le voy a dar la solución cómo implementar fácilmente para obtener luz en ese transcurso de tiempo obtener electricidad también le voy a enseñar cuántos aparatos se pueden conectar en ese momento o deberían conectar en ese momento bueno esta solución es bastante económica realmente ya que si sacamos cuenta con la cantidad de elementos que ustedes van a utilizar se van a dar cuenta que sólo van a ser una inversión o dos inversiones como ustedes pueden ver aquí tengo una batería de auto que no necesita ser una batería muy grande con cualquier batería puede funcionar por lo menos para un tiempo estimado de mínimo cuatro horas y lo otro es un inversor de voltaje o de corriente como le llaman la batería inclusive si ustedes ya tienen automóvil no necesitan comprar una sólo puede utilizar la misma que la de su auto y la forma de cargarla también la pueden cargar con su mismo automóvil y si ustedes la compran aparte entonces yo también les voy a explicar cómo hacer para cargarla básicamente se compra un cargador de batería que más adelante les voy a mostrar la batería es simplemente de 12 voltios en este caso vamos a trabajar con baterías de 12 voltios y el inversor voy a utilizar uno de los que ustedes ven acá ustedes pueden ver que aquí tengo tres inversores ya le voy a explicar por qué tengo tres inversores y es para hablarle acerca de el momento que usted va a comprar el inversor cuáles son los criterios recuerden que un inversor es el encargado de convertir el voltaje de DC o el voltaje de corriente continua de la batería de 12 voltios y pasarlo a AC a 120 voltios en este caso que vamos a transformarlo hasta 120 voltios que ese es el mismo voltaje que sale por la red eléctrica entonces nosotros lo que vamos a hacer es sustituir nuestra red eléctrica por unas horas mientras llega la energía eléctrica de nuevo a nuestra casa bueno lo primero que ustedes deben saber es que estos inversores de corriente o voltaje vienen de diferentes capacidades por ejemplo este que yo tengo acá es de buena marca y si se fijan es de 6000 vatios o sea que es de una gran capacidad este otro que está acá como ustedes pueden ver es de 1000 vatios y este otro que está acá es de 2000 vatios fíjense que allí dice 12 voltios a AC 110 dice acá pero eso es 110 120 igual este también fíjense que dice 12 voltios a AC 110 voltios bueno 110 o 120 un poco más entonces cuál inversor deberíamos comprar el de mayor potencia o menor potencia entonces yo les aconsejo que compren uno que sea intermedio por ejemplo en este caso para este vídeo yo voy a usar el de 2000 vatios entonces yo les recomiendo un bateaje que sea como intermedio para que el de 2000 vatios el inversor no se esfuerce demasiado si ustedes cogieran un batiaje muy pequeño el inversor se esforzaría más trabajaría y tendría que disipar más y se calentaría más y si te lo vamos a usar por varias horas pues lo recomendable es que no trabaje de esa manera sino que trabaje por debajo del valor que ustedes van a utilizar a consumirse uno tan grande tampoco o sea de un batiaje tan alto tampoco es recomendable ya que estos inversores mientras el batiaje es más grande el costo es mayor bueno entonces ahora yo le voy a mostrar cómo conectar el inversor hacia la batería para que ustedes vean lo fácil que es y luego hace algunas mediciones antes de comenzar a conectar aparatos eléctricos bueno entonces cómo se conecta muy fácil para conectar el inversor con la batería simplemente tenemos dos terminales como ustedes saben el rojo va para la parte positiva para el polo positivo de la batería y el negro para la parte negativa de la batería eso es todo el inversor yo lo tengo en cero o sea lo tengo apagado verdad entonces ahora pues lo enciendo entonces fíjense que enciende un led verde eso quiere decir que el voltaje de la batería está correcto cuando el voltaje no está correcto él enciende el led rojo eso querría decir que la batería está descargada de todas formas yo le voy a medir los voltajes que están saliendo por acá y el voltaje la batería entonces aquí tengo el multímetro y lo tengo en 200 voltios de ac entonces fíjense la salida de el inversor cuánto tengo acá vamos a ver entonces hay mi marca que tengo 126 voltios eso lo que está saliendo del inversor y ahora cuánto tiene la batería entonces colocamos negativo y positivo y ahí ustedes pueden ver cómo la batería tiene 12,97 o sea tiene casi 13 voltios eso es porque la batería está 100% cargada ahora vamos a conectarle algunas cargas a este inversor y vamos a comenzar con lo más común que hay en nuestra casa y que es lo primero que nosotros queremos tener encendido en el momento que se va la luz o está el corte de luz o el racionamiento de luz entonces son los focos de la casa generalmente en una casa hay un promedio como entre 6 y 8 focos entonces aquí le voy a mostrar cómo este inversor puede alimentar todos esos focos ok como pueden ver aquí tengo cuatro focos conectados en esta especie de regleta de focos o arreglo de focos entonces aquí tengo el enchufe de esta parte acá fíjense que lo puse esta forma para conectarle todos esos focos pero por el momento tengo cuatro están todos en paralelo entonces vamos a conectar esos focos aquí a nuestro inversor fíjense qué enciende 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 los cuatro focos pero vamos a seguirle agregando focos para que ustedes vean que no hay problema con eso vamos a agregar otro foco led y vamos a agregar dos focos ahorradores que en algunas casas todavía se usan los focos ahorradores bueno como pueden ver ahí tenemos siete focos entre ahorradores y focos led y todos están encendiendo de forma normal ok nosotros también podríamos medir la corriente que circula por todos estos focos que yo acabo de conectar aquí tengo un amperímetro de gancho y vamos a colocarlo acá para medir la corriente vamos a colocarlo así para que se vea bien fíjense que está circulando 1.4 amperios a través de todo su foco esa es la corriente que está entregando el inversor bueno entonces la siguiente prueba que voy a hacer o que le voy a mostrar es cargando todos estos celulares generalmente cuando se nos va la luz nosotros lo que queremos es cargar nuestros celulares y fíjense que aquí tengo tres celulares y dos tablets tengo esta regleta acá para conectar todo acá entonces déjeme conectar todo esto para mostrarles 3 2 2 3 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para medir un solo cable. Entonces aquí vamos a ver cuánta corriente está circulando por todos los cargadores. Entonces vamos a visualizarlo acá. Un amperio. Está circulando justamente un amperio conectando todos esos cargadores. Si se fijan, la corriente no es muy alta. Más la corriente que circula por la batería sí que es alta. La corriente que entrega la batería. Si se fijan, la corriente es un poco mayor. Bueno, y otra cosa que generalmente se requiere o se puede requerir cuando se va la luz es utilizar un computador. En este caso aquí está el computador, un computador pequeño, pero requerimos colocar la energía. Entonces aquí tengo los dos enchufes. Vamos a conectar. Esos son el PC y el monitor. Entonces vamos a energizar. Para que el PC arranque, hay que encenderlo acá. Ok. Y observar. Cómo comienza a funcionar. En un momento voy a medir la corriente que está circulando por esos cables. Ok, fíjense, ahí está. Ahí está encendido. Y vamos a medir la corriente que circula por ese sistema. Fíjense. La corriente es 1,15 amperios. Bueno, parecido a los cargadores. Parecido a todo lo que consumen los cargadores que yo coloqué hace un momento. Entonces, bueno, nuestro sistema puede trabajar ahí perfectamente con una computadora. Y su monitor. Aquí está funcionando perfectamente. Vamos a apagarla de una vez. Para que vean que está funcionando perfectamente. Y bueno, ¿qué otra cosa nos podría interesar conectar en el momento que se va la luz? Por ejemplo, un ventilador. Vamos a probar con un ventilador a ver qué tal. Entonces, muy sencillo. Conectémoslo acá. Pongámoslo en on. Y allí se puede ver que está funcionando perfectamente. Y también podemos medir su corriente. Es bastante pequeña. 3, 0,3 amperios. O sea que menos de la mitad de un amperio. Lo que está consumiendo ese ventilador. O sea que cómodamente lo podemos conectar si vivimos en una zona calurosa. Bueno, ¿y qué otra cosa o qué otro electrodoméstico nos interesa tenerlo todo el tiempo con energía? A pesar de que se vaya la luz tenerlo encendido. Pues la nevera o el freezer es uno de los electrodomésticos que nunca deseamos que se quede sin energía. Ya que allí guardamos nuestra comida o las carnes o cosas así. Y si pasa muchas horas sin electricidad podría ser que se dañen. Entonces vamos a pasar a mirar cómo podemos mantener una nevera encendida a pesar de que no haya luz. Pero en este caso también vamos a hacer otra cosa. Vamos a conectar nuestro sistema, llamámoslo así, a la red eléctrica. Y para eso es que tengo ese cable allí que ustedes pueden ver. Ese cable es porque lo vamos a conectar en el inversor. Y lo vamos a conectar al sistema principal de energía de nuestra casa. Entonces en un momento voy a acercar este sistema a donde está la parte principal de la energía. En donde están los breakers. Donde llega la energía de la calle para desde allí conectarnos. Y así podemos darle energía a toda la casa directamente. Bueno entonces como ustedes pueden ver aquí ya está descubierta la parte de la brequera. Y pues ahí tenemos los breakers. Estas son todas las conexiones que van para la casa. Aquí están los toma, los focos, toda esa parte está acá. Y aquí está por el lado de acá donde entra la fase. Este es el cable de fase. Este es el cable de neutro. Y este es el cable de tierra. Entonces lo podemos verificar fácilmente con un busca polo. Que esta es la fase. Si ustedes se pueden dar cuenta. Este es el neutro. Y este es la tierra. Entonces. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este momento? Vamos a desconectar todos estos breakers. Vamos a desactivarlos para que estas líneas no nos queden conectadas con la fase. Esa es una opción. Y luego nosotros podemos alimentar estas líneas por separado. La otra opción es dejar esto conectado y desconectar aquí la fase. Y dejarla con un breaker de más potencia opcional para el caso cuando a ustedes les pase eso. Si es muy recurrente donde ustedes viven. Si ustedes tienen este problema que les pasa cada rato o todo el tiempo. Entonces lo mejor será desconectar la fase. E inyectar por acá la energía que viene de la batería. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Y el neutro también se podría desconectar. Y conectarle por seguridad. Por si acaso para que no haya ningún problema con la red hacia afuera externa. También se le podría conectar otro breaker de más potencia. Y simplemente cuando se nos va la luz los desconectamos. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer es que voy a conectar. Aquí conecto el neutro que viene del inversor. Y aquí la línea o la fase que el inversor nos los indica. Ya le muestro donde nos los indica. Entonces por el momento voy a ir desconectando tanto el cable de neutro como el cable de línea. Para hacer la conexión. Como voy a desconectar estos cables. Obviamente en este momento se va a ir la luz acá. Y voy a utilizar una luz de una linterna. Entonces para mostrarle a usted cómo se debe hacer. Bueno entonces con mucho cuidado voy a comenzar a desconectar el cable de fase. Hay que tener bastante cuidado con esto que voy a hacer. Tienen que tener cuidado que el cable de fase no haga contacto con nada. Ok. Ahí ustedes pueden ver que se desconectó la electricidad completamente. Y el otro punto que vamos a desconectar por seguridad de todas maneras. Es justamente el del neutro. Simplemente. Hay que tener cuidado con no tocar este de acá. Que es la fase. Este es el que hay que tener mucho cuidado. Vamos a doblarlo más para abajo. Ok. Ese que está allí es el que hay que tener cuidado. Porque es el que trae energía. Los demás no. Este es muy fácil de sacar. Ahí lo dejamos. Ok. Entonces ahora voy a conectar. Fíjense que tengo aquí el sistema este de la batería. Conectado con el inversor. Allí lo pueden ver. Está apagado en este momento. Y está conectado con este cable. Que es el que tengo en las manos. Entonces el rojo. Yo lo indiqué. Como el de fase. Y el neutro. Entonces es el negro. Aquí tengo los dos. Entonces lo que voy a hacer. Es voy a conectar el negro. En donde va. Donde digo que es. El neutro. Y este. Donde debe ir la fase. Vamos a abrirlo más. Ok. Y este iría aquí. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Listo. Este deberíamos alejarlo. Lo más posible de todo. Entonces eso es todo. Ahora. Yo tengo ya la nevera. Conectada. Pero la voy a apagar un momento. Antes de encender esto. O simplemente. La voy a desconectar. Bueno. Voy a pasar el interruptor. Para que se enciendan las luces. Ok. Ya tengo iluminación. En la red. Lo que acabo de hacer. Es sustituir. Este sistema. Por. El sistema de las baterías. Y dice. Ahí está. Ahí está todo. El cable. Que va hasta allá arriba. Y se conecta. Allí. Entonces. Toda. La iluminación que hay ahorita. En este momento. En esta casa. Están dependiendo de ese sistema. O sea. Yo tengo. Iluminación. En la casa. Solo por ese sistema. Ok. Entonces. Vamos a probar aquí. Justamente. En la cocina. Por ejemplo. Yo desconecté. La nevera. Si se fijan. Fíjense que. Está encendida. Está trabajando. Con. Ese sistema. Justamente. Claro. Esta nevera. Obviamente. Es de bajo consumo. Bueno. Como ustedes vieron. Ya hice la conexión. Con la red. De la casa. Esa es la forma de hacerla. Ahí le mostré. Todo el procedimiento. Lo que hay que hacer. Es aislar. La conexión que viene de la calle. Y dejarla en la casa. Y en la parte de esa. Puedes conectar. El sistema este. Hay que tomar en cuenta. Solo varias cosas. Hay que respetar. La línea. O la fase. Y el neutro. Entonces. Yo. En este enchufe. Que conecté ahí. Este pin. Que es el fino. O el más pequeño. Digamos así. El más angosto. Es la línea. Recuerden. Y este. Es la fase. Y eso se identificó aquí. Como se lo mostré allí. Y. En el. Vamos a apagar acá. Y. En el inversor. Fíjense que allí. Tiene marcado una L. Y una N. Y en la parte de abajo. Está la tierra. Entonces. En el inversor. También está identificado. Claramente. Cuál es la línea. O la fase. Y el neutro. Entonces. Respetando eso. Nosotros podemos. Conectar. A nuestra red interna. Y simular. Como que. Esa es la luz. Que viene de. La calle. Y bueno. Otra opción. Que se podría hacer. También es. Hacer lo mismo. Que yo hice. Allá. En la brequera. Pero en vez de conectarme. Allá directamente. Como todos. Los brequers de la fase. Ustedes se dan cuenta. Que todos están unidos. Al final. Entonces. Yo puedo. Conectar aquí. Y en vez de tener estas puntas. Yo puedo conectar. Por el toma. Entonces. Si yo conecto esto. Al toma. De la casa. Respetando. Como le digo. La fase del neutro. O sea. La nomenclatura de fase neutro. En vez de tener estos dos conectores. Tengo. Un enchufe. Conecto un enchufe acá. Y otro enchufe acá. También. Es lo mismo. Lograría. El mismo resultado. Entonces. Esa es la manera. O la forma. De conectar. O tener energía. En la casa. A través de. Este sistema. De una batería. Con. Un inversor. Con todas las pruebas. Que he hecho. Les voy a mostrar. Los valores. De voltaje. Que me sigue entregando. El inversor. Fíjense. El voltaje. Que me marca. Todavía. En este momento. El inversor. La salida. Fíjense. 125 voltios. Tal cual. Como arrancamos nuestra prueba. ¿Por qué? Porque. Esta batería. Tiene una gran capacidad. Con una batería. Como esta. Puede durar. Conectando cualquiera de estos aparatos. Que yo le he mostrado. Cualquiera de estos equipos. Pasa por lo menos. Las tres o cuatro horas. De todas maneras. Es recomendable. Que si ustedes. Tienen problemas. De este tipo. De cortes. De energía. Muy constantes. Ustedes prioricen. Para que. La batería. Les dure más. En el momento. Que se les vaya la luz. O se le corten la luz. O tengan las horas de racionamiento. Lo que sea. Por ejemplo. Si en su casa. Hay racionamientos. De más de seis horas. Entonces prioricen. Y usen una sola cosa. Y no usen varias cosas a la vez. Más sin embargo. Con un buen sistema. Ustedes ni cuenta. Se van a dar. Cuando se va la luz. Si saben implementar bien. Todo este sistema. Ok. Algunas preguntas. Que pueden surgir. En este momento. Son. ¿Cómo hago para cargar la batería? Si yo no tengo automóvil. Si yo no tengo una batería. Sacada del automóvil. Sino que. La quiero comprar. Porque quiero implementar este sistema. Y como hago para cargar la batería. Bueno. Como yo les dije anteriormente. Existen muchos cargadores de batería. Realmente. Que venden. O sea. Comerciales. E incluso existen otros métodos. Más caseros. Para cargar la batería. Pero. Si ustedes van a comprar la batería. Y compran una vez el cargador. No hay ningún problema. El cargador no es muy caro tampoco. Yo tengo aquí dos modelos. Pero existen muchos más. Es muy fácil. Por ejemplo. Está este. Que es bien pequeñito. Y aquí está. Mire. 6 voltios. O 12 voltios. Entonces te la colocan en 12 voltios. Aquí están las puntas. Vamos a hacerle la prueba para que vean. Vamos a conectar en la energía eléctrica el cargador. Él no va a encender. Se va a quedar así. Luego. Ustedes van a hacer igual o parecido como se hace con el inversor. El positivo. Que está indicado. Con el rojo. Se coloca en el positivo de la batería. Y el negativo en el negativo. Fíjense. Cuando coloque el negativo. Estas luces. Vamos a colocar esto más acá. Estas luces del cargador se van a encender. Indicando que está cargando. Ok. Fíjense que. Ahí está indicando que está cargando. Y de esa manera. Es que se carga la batería. Bueno. Entonces. Espero haberles ayudado con este video. Espero que les sirva para. Cuando ustedes tienen esos cortes de luz. Y todos esos problemas de la luz. Cómo solventarlo. Y bueno. Dejemos el video hasta acá. Como siempre. Si les ha gustado el video. Denle like. Si tienen alguna duda. Déjenlo por los comentarios. Compartan. Y si no se han suscrito. Pues suscríbanse. Que siempre estoy haciendo videos muy interesantes. Entonces nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!